Como me duele despertar Y no encontrarte en tu lugar Si me enseñaste a respirar Del mismo aire que respiras Y estoy vivo por casualidad El alma se quiere escapar El corazón me va a estallar Mi cuerpo clama por tu nombre Y el deseo no es deseo Si no estás el fuego es hielo Noche de luna Lluvia de estrellas ¿Dónde se ha ido? Que no regresa Noche de luna Días de espera Siento tus pasos Pero se alejan Donde era una noche como esta Seguro no será Hacia mi puerta El alma se quiere escapar El corazón me va a estallar Mi cuerpo clama por tu nombre Y el deseo no es deseo Si no estás el fuego es hielo Noche de luna Noche de luna Lluvia de estrellas ¿Dónde se ha ido? Que no regresa Noche de luna Días de espera Siento tus pasos Pero se alejan Pero se alejan Esta noche de luna Esta noche de luna ¿Dónde está que no regresa? Como me duele despertar Y no encontrarte Muchacha en tu lugar Esta noche de luna ¿Dónde está que no regresa? Si fuiste tú Que me enseñaste a quererte Por eso mismo yo quiero verte Esta noche de luna Esta noche de luna ¿Dónde está que no regresa? Mi cuerpo clama tu nombre Y cuando yo te confiese Estas cosas no te asombres Noche de luna ¿Dónde está que no regresa? Noche de luna Lluvia de estrellas Sigo buscándola a ella En esta noche de luna ¿Dónde está que no regresa? Siento tus pasos en mi puerta Al caminar Pero se alejan Y te digo Que la sigo buscando Y siguieron Esta noche de luna ¿Dónde está que no regresa? La sigo buscando Yo la sigo amando La sigo queriendo Quiero saber ¿Dónde está? Esta noche de luna ¿Dónde está que no regresa? Le pregunto a la luna Y a las estrellas Pues yo no sé Lo que pedir sin ella Música Música Gracias por ver el video.